Música Anteriormente recordamos el gran crecimiento del que estaba gozando Real Madrid cuyo fin llegó con el estallido de la guerra civil en España En este episodio miremos como parió la situación el club blanco preparándose para una gran era en su historia Soy la pelada de Zidane, espero que disfrutes del video La guerra civil española llegó a su fin el 1 de abril de 1939 con la instauración de Francisco Franco en el poder Toda España quedó en ruinas, más allá de los términos materiales Las actividades deportivas se detuvieron durante el conflicto bélico Madrid Fútbol Club vio frenado su magnífico momento El equipo estaba diezmado, con muchos jugadores retirados algunos por hacerlo y otros tantos exiliados por la guerra Fue justamente esta la que destruyó el estadio madridista donde fueron a parar muchos prisioneros Ante esta circunstancia, Pedro Parajes convocó una asamblea para la reconstrucción del club en la que se acordó la fijación de Adolfo Meléndez fundador del primer Madrid hacia 1902 como presidente de este también en ella fue que se determinó que las mayores fuerzas estarían destinadas como algo ya tradicional en la contratación de numerosos jugadores entre ellos Pruden, Corona y Bañón además el club recuperó el término de Real para ponerlo en su nombre por lo que pasa a llamarse Real Madrid Fútbol Club Jacinto Quincoses, considerado uno de los mejores defensores del mundo en la época jugó su último partido con el club en este año en octubre el estadio de Chamartín volvió a abrir sus puertas para el partido contra Atlético Aviación hoy Atlético de Madrid un año más tarde Meléndez acuerda su marcha de la presidencia dejando en el puesto a Antonio Santos Peralba Real Madrid concentró energías en el campeonato de liga torneo en el que terminó cuarto porque recibió la negativa por conflictos políticos al ingreso en la Copa Nacional la Copa del Rey, ya bajo el nombre de Copa del Generalísimo solo dos años después de la recuperación del nombre original el club varió su denominación castellanizándola eliminando el fútbol club para colocar en su lugar club de fútbol de ahora en más, hablamos de Real Madrid Club de Fútbol Francisco Brú dejó la dirección técnica del conjunto blanco siendo restituido por Juan Hermet en la temporada que finalizaba en junio del 41 el equipo cerró una campaña prescindible pues finalizó sexto en liga y cayó en octavos de la Copa el rendimiento mejoró a menos así se evidenció en los números en la temporada 1941-42 en la que quedó subcampeón en el campeonato nacional y se despidió de la Copa del Generalísimo en la instancia de los 8 mejores en las semifinales de esta Copa, en la temporada siguiente Real Madrid perdió 3-0 ante Barcelona en el duelo de ida por las semifinales Baraniaga y Pruden fueron quienes más goles sumaron para los blancos en el histórico cotejo de vuelta que terminó con goleada de 11-1 para los madridistas que de esa forma llegaron a la final del torneo fue por este partido que la rivalidad se afianzó mucho más tal fue el nivel de la atención reinante que fue solicitada la dimisión de directivos pleuranas y merengues Atletic Bilbao lo derrotó 1-0 tras la disputa de la larga en la final de Copa por lo que fue subcampeón en el campeonato de liga el pasado no fue tan destacable como en el torneo paralelo con más derrotas que victorias Real Madrid fue décimo la renuncia del presidente por motivos ya aclarados le permitió la llegada al poder a Santiago Bernabéu quien defendió la blanca casaca como jugador y estaba destinado a convertirse en leyenda también como directivo uno de los mayores sueños de Bernabéu era construir un nuevo estadio en junio de 1944 consiguió los terrenos para la construcción de él un bajón de rendimiento se hizo notar en el césped escenario de motivos del séptimo puesto en liga y eliminación en octavos de Copa balances al término de la temporada 1943-44 Real Madrid se marchó de la Copa del Generalísimo en octavos nuevamente en la temporada finalizada en 1945 sin embargo hizo patente su mejoría en el campeonato de liga competición de la que terminó subcampeón a solo un punto de Barcelona que se proclamó campeón español finalizados los torneos la dirección técnica fue asumida por Jacinto Quincoses quien de ese modo reemplazó a Ramón Encinas los dirigidos por el exdefensor volvieron a la gloria haciéndose con la Copa del Generalísimo tras imponerse 3-1 a Valencia cuadro que llegaba con favoritismo a la final tras el mismo el alcalde de Madrid premió con la medalla deportiva de la ciudad a Ipiña en reconocimiento de sus 237 partidos jugados además él, sus compañeros y técnico fueron condecorados con una billetera de piel con un billete de mil pesetas dentro en liga el desempeño no bajó tanto la cuarta posición los de Madrid ocuparon al término de la temporada 1945-46 ya con la otra temporada en marcha recibió a San Lorenzo Almagro campeón argentino que estaba de gira por Europa en un partido de carácter amistoso los locales ganaron con la contundencia de un 4-2 al afamado equipo a su grana el que fue el único duelo con derrota para el ciclón en aquella expedición de 10 partidos volviendo al fútbol local Gabriel Alonso Narro Macala Muñoz y Paliño se sumaron a Real Madrid el equipo venció la Copa Eva Duarte Perón competición cuyo trofeo de premiación era donado por la esposa del que fue tres veces presidente de la Argentina fue al vencer al equipo valenciano en duelo único la dulzura no se detuvo Español no pudo evitar tras los tiempos extra la revalidación del título de campeón de Copa de Real Madrid que le ganó 2-0 la alegría llegó a la totalidad del club en diciembre cuando el sueño de Santiago Bernabéu se hizo realidad la inauguración del nuevo estadio de Chamartín en un choque contra vos velenses campeón portugués los blancos disputaron su primer juego en el recinto deportivo que fue catalogado como el mejor del viejo continente según la prensa internacional fue victoria blanca por 3-1 terminaba la temporada 1947-48 con un mal desempeño es que Quincoses se vio obligado a renunciar del que fue su segundo ciclo al cargo de la dirección técnica cediendo lugar al inglés Kipi quien puso en práctica su clásica formación WM fue con ella que logró salvar del descenso a Real Madrid que fue eliminado en la fase de los 16 mejores en la Copa del Generalísimo y finalizó un décimo en el campeonato de liga su peor posición final en la historia del torneo el 30% de victorias obtenidas son símbolo del terrible rendimiento del equipo merengue en su vida fueron los resultados de la siguiente temporada en la cual, si bien fue eliminado en octavos de Copa alcanzó la tercera posición en liga a 3 puntos del primero el buen pasado no se detuvo al comienzo de la sexta década del siglo XIX pues finalizó en cuarto lugar en liga y se despidió de la Copa del Generalísimo recién a distancia de los 4 mejores además, en septiembre se creó el Boletín Oficial de Real Madrid portavoz de los hinchas del club en la posterior temporada se presentó un rendimiento muy regular fue noveno en liga y quedó a las puertas de otra final por la Copa Nacional al ser derrotado por Real Sociedad desde 1939 a 1951 la mayoría de goles blancos han sido aportados por Manuel Alday Varinaga, Pruden, Paiño y Luis Molouni en este gráfico que hice te muestro cuál ha sido el porcentaje de puntos obtenidos por Real Madrid teniendo en cuenta sólo la disputa de los torneos corrientes es decir, el campeonato de liga y la Copa del Generalísimo te recuerdo que, en aquella época una victoria varía 2 puntos y no 3, como es ahora el punto más bajo de este intervalo temporal tuvo lugar entre 1947 y 1948 su momento más delicado ya que peligroso lugar en la división de oro del fútbol español de esta forma, llegó a su fin una etapa en la que con altibajos y rendimientos de poco brillo hicieron pie los cimientos de la primera gran era dorada de Real Madrid aquella que tiene inicio en las bodas de oro con fuerte presencia de Santiago Bernabéu y la llegada de un argentino que se hizo inmortal esta etapa la repasaremos en el próximo capítulo de esta serie muchas gracias por ver el video te invito a suscribirte al canal para ver mis próximos videos sobre fútbol si ya lo estás activa la campanita de notificaciones para estar advertido cada vez que suba un nuevo video a continuación te dejo un par que te pueden llegar a gustar sin nada más que decir un saludo y hasta la próxima ¡Gracias!